¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tiburones en el agua! ¡Morphle! Tenemos que decirles a esos tiburones que no deberían asustar a las personas. ¡Transfórmate en un tiburón! ¡Tiburones, no más asustar a personas! ¿Qué hacen? ¡Buen trabajo, Morphle! Pero mira, esos tiburones aún están asustando a las personas. Debemos ayudarlo, Morphle. ¡Tiburones, no más! ¡Tiburones! ¡Oh, no! ¡Tiburones, Robót! ¿Qué pasa? ¡Debemos detenerlos! ¡Pero son demasiado rápidos! ¡Sólo queda uno, Marvel! Los tiburones robots ya deben haber ahuyentado a todas las personas en la playa. Sí, así que ahora podemos robar todas sus toallas. No puedo creer que el profesor Rashid cayera en la trampa. De que en realidad queríamos estos robots para investigar a los tiburones. Y que los hiciera a cambio de solo un sándwich de huevo. Hablando de eso, ¿dónde están nuestros tiburones robot? ¡Mira, Marvel! ¡Bandidos! No esos dos otra vez. ¡Marvel! ¡Transfórmate tú también en un gran tiburón! ¡No eres rival para nuestro robot! ¡Vamos por ellos, Yorn! ¡Ahora transforma patas, Murphle! ¡Ahora transforma patas, Murphle! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Nuestros tiburones robot vienen a rescatarnos! ¡Esos no son tiburones robot, Yorn! ¡Son tiburones de verdad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que aprendieron una importante lección hoy. Sí, los tiburones reales son peligrosos. Entonces, ¿está mal disfrazarse de tiburón para asustar a las personas? ¡Exacto! Les enseñaré todo sobre los animales del bosque. ¡Animales! ¡No, Morphle! Las cebras viven en la sabana, no en el bosque. ¡Shh! ¿Oyen eso? ¡Escuchen con atención! Suena como un pájaro raro y colorido. ¡Miren! ¡Allí está! ¡Guau! ¡Venga, Mila y Morphle! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Guau! ¡Es un mono! ¡Imposible! Los monos viven en la selva, no en el bosque. ¡Eso creo! ¡Oh, fascinante! Tal vez este sea el rastro de un ciervo. O quizás de un jabalí. ¡Ah! ¡Elefante! ¡Ah! Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas... ¡Delfines! ¡No, Morphle! Los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. ¡Ah! ¡Creo que te equivocaste sobre los tiburones, tío Wilford! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. Alfa! ¡Ah! ¡Ah! Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orfel! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¡Au! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿En verdad te engañamos, Orfel? ¡Aaah! Pues, ¿quién quiere ir a buscar un ciervo? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Morfel! ¡Nuestros reflejos dentro del señor espejo son muy graciosos! Así es, Madame. ¡Ey! ¡Barky! ¿A dónde vas? ¡Oh, vaya! ¡Wow! ¡De pronto, Barky, es muy amigable! Sí. Cayeron por mi espejo mágico al mundo espejo. Aquí todo es opuesto a cómo es en su mundo. ¿En serio? ¡Eso suena extraño! ¡Quiero regresar a casa! ¿Quieres regresar? ¡No! ¡En este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que les dicen los humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Ahora cómo regresaremos? ¡Todo en este mundo es exactamente lo contrario al nuestro! ¡Hola, niños! ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Diría dónde fue el señor espejo! ¡Vengan! ¡Los ayudaré! ¡Muy bien, Morfel! ¡Transfórmate en un avión! ¡No hay agua por aquí! ¡En este mundo, sólo pueden volar con un bote! ¡Mira! ¡Es el oficial de policía Peter Freeze! ¡No en nuestra ciudad! ¡Wow! ¡Mira, Morfel! ¡En este mundo, el oficial Freeze es el malo! ¡Y los bandidos son los buenos! ¡El señor espejo fue a mi lugar favorito! ¡El zoológico! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan divertido ver humanos! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Es el señor espejo! ¡El señor espejo! ¡No quiere ayudar! ¡Sí! ¡Pero tengo una idea! ¡Hey, señor espejo! ¡Definitivamente nunca queremos regresar a casa! ¡Nos encanta este mundo! ¿No quieren regresar? ¡Ja, ja, ja! ¡Como dije! ¡En este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que los humanos quieren! ¡Mira! ¡Creo que volvimos a casa, Morfel! ¡Ah! ¡Ustedes otra vez! ¡Me gustaban mucho más los otros Mila y Morfel! ¡Venían al zoológico conmigo a reírse de los animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo míralo con sus pulgares no oponibles! ¡Pues yo estoy contento de que hayan regresado! ¡Celfines! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se ve divertido! ¡Jugaremos también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ah y eso también se ve divertido ah ya basta de verdad no quiero jugar de qué hablas este juego es divertido ya basta ella no quiere jugar con ustedes eso no es justo sólo queremos jugar con ella los piratas también pueden divertirse sí pero ella no quiere jugar deten los marzo transfórmate en una ballena vámonos de aquí pirata phil no 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 Diferente. Pero mi abuelo dejó estas notas. Quizás ayuden en su búsqueda. Parece que es hora de viajar, Morphle. ¡Transfórmate en un helicóptero! Estas notas apuntan a la jungla, Morphle. ¡Vayamos allí! ¡Muy bien! ¿Usemos nuestra nariz, Morphle? ¡Transfórmate en un perro de búsqueda! ¡Genial! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Son solo vayas! ¡Oh! ¡Hay que tener más cuidado, Morphle! Parece que llevan algún tipo de azúcar. ¡Sigamos buscando! ¡No estoy segura de que la flor esté en la jungla, Morphle! ¡Yo también lo huelo, Morphle! ¡Mmm! ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el señor heladero! ¡Ya falta muy poco! ¡Sí! ¡Helabó! ¡Aquí tienen! ¡El mejor sabor! ¡Guau! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Helado! ¡Más! ¡Lo siento, Morphle! ¡Pero ese era todo el helado que pude hacer! ¡Guau! ¡Pero puedes limpiar la cuchara! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡El constructor Lorenz y el mecánico Joe están destrozando la ciudad! ¿Por qué estarán haciendo eso? ¡No en mi ciudad! ¡Dispárales con el rayo hipnotizador, Jorn! ¡Síguenos! ¡Sí, señor! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡Evita que Lorenz y Joe destruyan la ciudad, Morphle! ¡No, Morphle! ¡Ayúdalos a destruir la ciudad! ¡Sí! ¡Mi amo! ¡Bandido! ¡Oh, no! ¡Morphle se volvió malvado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fantástico! Con este rayo hipnotizador, todos tendrán que hacer lo que nosotros digamos. ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Tenemos que seguir a los bandidos! ¡Himnotizaron a Morphle! ¿Pero cómo podemos detenerlos si Morphle no hace lo que dices? Bueno, aquí vamos, bandido Jorn. Estoy seguro de que funcionará, Stein. ¡Mamá! Hay dos personas aquí que quieren decirte algo. ¡Vaya! Son mis hijos buenos para nada. No tengo tiempo ahora para ustedes dos. El presidente no va a chantajearse a sí mismo. ¡Dile! ¡Dile! Solo quiero decirle que sus hijos son los mejores villanos que jamás haya visto en mi ciudad. Son verdaderos villanos malvados. ¿De qué hablan? Mis hijos nunca han sido realmente malos. Y ahora se trajeron a un policía a mi casa. Ustedes dos son peores de lo que pensé. Pero... ¡Mamá! ¡Di que somos los más grandes villanos! Sí, di que estás orgullosa de nosotros. ¡Alto, bandidos! ¿Por qué lo haríamos? No eres más que una niñita sin tu burbuja roja. ¡Ahora todos, agárrenlos! ¿Por qué toda esta gente está siguiendo tus instrucciones? ¿Los hipnotizaste? La gente no debería hacer lo que dices porque los obligas. Deberían hacerlo porque están de acuerdo contigo. Y por destruir la ciudad, ustedes dos irán a la cárcel. ¿En serio? ¿Están siendo arrestados? Sí, mami. Nos arrestan todo el tiempo. Ay, muchachos. Ustedes dos son verdaderos malvados después de todo. Estoy tan orgullosa de ustedes. ¿Escuchaste eso, Stein? Sí, Jorn. Lo escuché. No, papi. No queremos ir a la cama. Y solo debes hacer lo que dice la gente si estás de acuerdo con ellos. Eso es cierto. Pero los niños pequeños deben hacer lo que dicen sus papás. ¿Solo sus papás? Y sus mamás. Y sus maestros de escuela. Y el oficial de policía. Y la abuela. Y el abuelo. Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. Es muy fuerte. Morphle, transfórmate en un robot. Ahora, vamos al parque. Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante. Bueno, estamos listos. Vamos a atraparte, gigantofante. Vamos a atraparte, gigantofante. Y también, vamos a atraparte. ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Ah, ahí están. ¿Les fue bien? Sí, papi. ¡De maravilla! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Morffle! 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 ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Sí! 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 ¡Huevos en ningún lugar! ¡Por allí, Morffle! ¡No te acerques más, Mila! ¡Es un huevo de cocodrilo! ¡Vaya! ¡Lo siento, Morffle! ¡No sé dónde más buscar huevos! ¡Ah, Kenneth! ¡Justo a quien necesitaba! ¡He arrestado a un conejo por tirar basura! ¡Estaba dejando huevos por toda la ciudad! ¡Pero no sé qué darle de comer! ¡Pues algunas zanahorias servirán! ¡Vamos a echar un vistazo, Morffle! ¡Es el conejo de Pascuas! ¡Oficial Freeze! ¡Ha arrestado al conejo de Pascuas! ¡Debe dejarlo libre! ¡No puedo hacer eso, Mila! ¡Este conejito no hace más que ensuciar! ¡Estaba dejando su basura por toda la ciudad! ¡Y eso es un delito! ¡Pero... ¡Oye! ¡Conejo de almochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti? ¿Porque tú no puedes hacerlo? ¡Cuenta con nosotros! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morffle! ¡No! ¿Qué? ¡Más huevos! ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes. Y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de Pascua. No quedarán tirados, porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Guau! ¡Chocolate! ¡Señoración! ¡Primero tendrás que vencer a mi coche animado! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríndete, señora Acción! ¡Ja! ¡Oh! ¡No es justo! Yo me llevaré eso, manchita roja Y si intentan seguirme, primero tendrán que vencer a mi coche animado ¡Oh, oh no! No te preocupes, lo atraparemos, Morphle ¡Anime! ¿Trae a ese auto de nuevo a la normalidad? ¡Oh, oh! Tendremos que pensar en algo mejor Morphle, ¡transfórmate en un superhéroe! Solo vuela por encima, Morphle ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Salgamos de aquí! ¡Si quieres tanto a este muñeco, pues tómalo! ¡Oh no! ¡Señor Acción! ¡No! ¡Espera, Morpho! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morpho! ¡Cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al Señor Acción a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos o enfrenta las consecuencias! ¡Señor Acción! ¡Siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Mi casa desapareció! ¿Saben algo sobre eso? ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! Mira, Troy, ¿quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? Hmm, ese no es un verdadero camión de bomberos Mi hermano Mayor Gerben es un bombero Y puedo dar un paseo cuando yo quiera ¡Ah! ¡Una emergencia! Ahora Morpho puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer ¡Eso suena como un reto! ¡No se preocupe, señora! ¡Aquí tiene! ¡Rescatamos a su gato y está bien! ¡Hay un edificio en Llamas al otro lado de la ciudad! ¡Jeje! ¡Somos más rápidos! ¡Oh, no! ¡Este incendio es demasiado grande! ¡No podemos hacer esto solos! ¡Trabajemos juntos! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos volador! ¡Guau! ¡Es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica! Morpho, ¿te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? ¡Oh! ¡Morpho no poder! ¡Morpho, mascota de Milo! ¿Sabe qué, bombero Gerben? Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted ¡Aqualee! ¡Ayuda a tu nuevo compañero humano! ¡Guau! Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó ¡Rar! ¡Eso es todo por hoy! ¡Que duerman bien, Mila y Morpho! ¡Ah! ¡Buenas noches, papá! ¡Morpho! ¡Asustar! ¡Mila y Morpho también! ¡Morpho! ¡Oops! ¡Vas a buscar balón! ¡Ah! ¡Cocodrilo! ¡Jejeje! ¡No bromees, Morpho! ¡No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota ¡Ja, ja! ¡Morpho! ¡Mira! ¡Monos! ¡Qué bien! ¡Tigre! ¡No estar! ¡Primero el cocodrilo! ¡Ahora el tigre! ¡Algo raro está pasando! ¡Vamos a averiguarlo, Morpho! ¡Oh! ¡Sí! ¡No te preocupes, Morpho! ¡No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo! ¡Piu! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Un T-Rex! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Es Orpho! ¡Lo sabía! ¡Orpho! ¡Asustémoslo también, Morpho! ¡Vamos a la playa, Morpho! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orpho! ¿Quieres ayudarnos? ¡Aquí viene! ¡No temas, Morpho! ¡Es solo Orpho! ¡Ah! ¡Hola, Orpho! ¿Rila y Morpho, no tener miedo? ¡No! Pero tú deberías tener miedo. ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Orpho, tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! Vamos a construir una nueva casa aquí. Pero primero tenemos que derribar esta casa. Morpho, ¡transfórmate en una bola de demolición! Bueno, Morpho, cuando quieras. ¡Muy bien, camión volquete robot, quita los escombros! ¡Muy bien, camión volquete robot, quita los escombros! ¡Ahora somos los bandidos del rayo de la construcción! ¡Ahora somos los bandidos del rayo de la construcción! ¡Tras ellos, Morpho! ¡Muy bien, Tom! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tom! ¡Derriba el muro! ¿Qué pasa? ¿Qué tal unas estatuas de nosotros mismos? ¿Qué pasa? Ustedes dos irán a la estación de policía. ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! Hola, Troy. ¿Qué sucede? Hola, Mila. El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. Y ahora... ya no puede bajar. Podemos ayudarte con eso. Marple, transfórmate en un camión de bomberos. No te preocupes, gatito. Vamos a bajarte de aquí. ¡Gracias, Murphle y Mila! ¡Gracias, Murphle y Mila! ¡León! ¡Vuelve aquí! Mila, Murphle, ¿pueden ayudarme? Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol. ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Murphle! ¡No! ¡No es mi ciudad! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡León! ¡Mila! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Marple! ¡Échale agua al león! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! Y se subió a ese árbol. Creo que como camión de bomberos deberías ayudar al gatito a bajar del árbol, ¿verdad? ¡Ven! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Qué unamigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Por eso es que los gatos estaban en el árbol! ¡Barky los está persiguiendo otra vez! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Oh! ¡Cuánto calor! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a la playa! ¡Mascotas mágicas! ¡Cuiden la tienda mientras estemos fuera! ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! ¡A trabajar, Jorn! ¿Lo has probado, Stein? ¡Es bastante bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pues, buen día, dama! ¿El calor la está molestando? ¡Oh! ¡Sí, muchísimo! ¡Qué amable en preguntar! ¡Congélala, Jorn! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡El último en el agua es un pepinillo! ¡Au! ¿Cómo llegó aquí este hielo? ¡No hace falta agradecernos! ¡Disfruten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes, papá! ¡Los vamos a detener! ¡Mmm! ¡Transfórmate en un león gigante, Morphle! ¡Sí! ¡Suscríbete en un león gigante! ¡Y ahora, el toque final! ¡Oh, no! ¡Morphle! No te preocupes, Morphle. Te sacaré de allí. ¿También congelaron a Morphle? ¡Papá! ¡Estás libre! Sí. ¡Qué suerte que el sol calienta tanto hoy! Ahora, saquemos a Morphle de allí. ¡Sí! ¡Ahora transfórmate en un camión monstruo! Pero con clavos en las ruedas. Así no nos resbalamos en el hielo. ¡No volván con esto! ¡Uh-oh! Ah... ¿Quieren algo de helado? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya terminamos de construir a Ayudabot para la Feria de Ciencia! ¡Ella es la mejor ayudante! ¡Bien hecho, Mila y Morphle! ¡Ah! Así que ahí estaban mis anteojos viejos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahí estás, Techie! ¿Mascota mágica también? ¡Sí! ¡Tecie tiene el poder de controlar cualquier cosa eléctrica. También sabe arreglar muy bien. ¡No! 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 ¡Wow! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para la Feria de Ciencia? ¡Hola, Enzo! ¡Sí! ¿Construimos a Ayudabot? ¡Mira! Yo también hice un robot. Un robot superhéroe. Se llama Turfos. ¡Ah! ¡Oh! ¡El robot de Enzo es mejor que el mío! Seguro que ganará en la Feria de Ciencia. Ok, Techie. ¿Puedes arreglarla? Tiene que ser una gran ayudante. ¡Ayudabot es tan servicial! ¡Parkie! ¿Y ahora qué han hecho? ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Sólo trataba de pasear a Barkie! ¡De nada! ¡Sólo trataba de cruzar la calle! ¡De nada! ¡Lo siento, Tía Agustina! ¡Ayudabot! ¡Sólo trataba de ayudar! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Usemos ese cartel! Enzo, quiero decirte algo. Usé a la mascota mágica Techie para reparar a Ayudabot y no lo debería haber hecho. Fue trampa, la quiero arreglar yo misma. ¿Me ayudarías? ¡Claro! El trofeo por el primer lugar en la feria de ciencia es para... ¡Enzo! Por su asombroso robot superhéroe transformador... ¡Gracias! ¡De nada! Imaginemos que somos monos en la jungla, pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo. ¡No puedes atraparme, cocodrilo! ¡Mila, Morphle, tengo algo que quiero mostrarles! ¡Ay! ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá. Es solo Morphle. Está simulando ser un cocodrilo. Bueno, está bien. Si solo está simulando, está bien. Si solo simula, está bien. Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos. Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial. Papá jungla. Tiene los poderes mágicos para crear junglas. Dicen que papá jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo. Pero ahora debo ir a cambiarme. Ustedes dos pueden jugar con papá jungla un rato. ¡Yay! Hola, papá jungla. ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso porque ahí es donde está el cocodrilo y nos va a comer. ¡Guau! ¡Mira, Morphle! Ahora podemos jugar en la verdadera jungla. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¿Dónde está papá jungla? ¡Lo perdimos! Detengamos el juego, Morphle. Tenemos que encontrar a papá jungla. ¡Papá jungla! ¡Mira, ahí en los arbustos! ¡Ese no es papá jungla! ¡Es un mono! Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle. ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo. Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo. ¡Sí, Morphle simula! ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá jungla. ¡Mira, ahí está! ¡Morphle no es un verdadero cocodrilo! ¡Es una mascota mágica, igual que tú! ¡Si solo es simular, está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, papá jungla. ¡Oh, oh! Pero si solo es simular, ¡está bien! ¡Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Orpho! ¡Rompiste el parabrisas con tu pelota! ¡No en mi coche de policía! ¡Orpho! ¡No romper! ¡Irás a prisión! ¿Eh? ¡Oh! ¿Pero qué sucede? ¿Un fantasma de las cosquillas? ¡Orpho todavía no ha regresado! Veamos a dónde se fue con nuestra pelota. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¿Puedes alcanzarme mi llave inglesa, Morpho? ¡Gracias! ¿Has visto a Orpho? El oficial Frizz lo arrestó por romper su parabrisas. Pero se rompió cuando mi llave inglesa le cayó encima. ¡Fue un accidente! Vayamos a contar al oficial Frizz lo que pasó, para que deje ir a Orpho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Oficial Frizz! Se fue al parque para intentar atrapar al fantasma de las cosquillas. ¡Au! Chuli, ¿puedes reparar su coche mientras lo buscamos? Morpho, ¡transfórmate en un coche de carreras! ¡Oficial Frizz! ¡Tiene que dejar salir a Orpho de prisión! Ahora no, Mila. Estoy buscando al fantasma de las cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No en mi... ciudad! Creo que sé quién es el fantasma de las cosquillas. ¡Hola, fantasma de las cosquillas! Así que Orpho es el fantasma de las cosquillas. ¿Y quién rompió el parabrisas? No, yo rompí el parabrisas. Lo lamento. Fue un accidente. ¿Y Tuli ya lo arregló? ¡Oh, gracias! Orpho, puedes salir. ¡Ya! Y aquí tienes tu pelota. ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Yo, yo! ¡Oops! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Murpho! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morpho! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morpho! ¡Morpho! Lleva tus binoculares, Mila ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a buscar mi globo, Morpho. ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Aquí está luego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Ah! ¡Señor Nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¡Tu regalo de cumpleaños! Pensé que alguien me lo había enviado por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mila! ¡Juguemos en el agua! ¡Morphle, transfórmate en un tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Es solo Morphle! ¡Y Morphle es siempre amigable! ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena! ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás! ¡Sí! ¡Morphle será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Es solo un tiburón! ¡No somos piratas marinos! ¡Así que no tememos a los tiburones! ¡Ese tiburón no puede salir del agua! ¡Eso ya lo veremos! ¡Morphle, transformate en un tiburón con piernas! ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número dos! ¡Ah! ¡Somos piratas del cielo! ¡No tememos a nada que esté en la tierra tampoco! ¡Prepara el cañón! ¡A la orden, capitán! ¡Vamos tras ellos, Morphle! ¡Qué es esto! ¡Esto es divertido! ¡Alto, piratas del cielo! ¡No puedes atraparnos desde abajo! ¡Tiburón rojo raro con patas! ¡Morphle raro! ¡Morphle no es raro! ¡Y sí puede atraparlos porque puede volar! ¿Qué? ¡Morphle, transformate en un tiburón volador! ¡Sí! ¡Ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número dos! ¡Quise decir, a la orden! ¡Nunca nos alcanzarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Agua? ¿Qué está su... Y es por eso que la ciudad neces... ¿Globos de agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Condenados chamacos! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Ah! ¡Escondámonos en esa cueva, pirata número dos! Buena idea, pero... esa cueva no es un poco... ¡Pequeña! ¡Ah! ¡Los piratas se deben haber metido en esa cueva! ¡No caben! Tienes razón. El barco está bloqueando la entrada. Pero... tengo una idea. Ah... Creo que estamos atorados, Capitán. Sí... Pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparlos aquí. Ah... ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! ¡Ahora vendrán con nosotros! ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? ¡No! ¡A la playa! ¡Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron! ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se robaron la estrella del árbol! ¡Y peor aún! ¡El oficial de policía Peter Freeze está de vacaciones! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡No estoy en mi ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Marvel y yo podemos tratar de resolver este crimen! ¡Marvel, conviértete en un perro policía! ¡No en mi ciudad! ¡No en mi ciudad! ¡Ah, un rastro! ¡Esto debe ser una pista! Vecino Vanderbuss ¿Se llevó la estrella del árbol de Navidad que está en la plaza del pueblo? No tomé esa tonta decoración de Navidad Pero aplaudo a la persona que lo hizo Porque odio la Navidad La Navidad es para los blanbengues emocionales Las pistas que seguimos desde la plaza nos conducen a ustedes Confiesen, ladrones de adornos de árbol Sí, estábamos en la plaza del pueblo Pero no robamos la estrella del árbol Ah, no, robamos algo mucho más valioso Porque esta vez somos... ¡Los ladrones de nieve! ¿Dónde podrá estar la estrella del árbol? ¡Mira, Morphle! ¡Ese pirata la tiene! ¡Se va! ¡Se va! Está en el autobús ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Yay! 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 Odio la navidad Es muy cursi ¡Ssssss! ¡Ssss! ¡Ssss! ¡Oh! ¡Oh! ¿Verdad, Pirata Phil? Bueno, Pirata Maurice, yo... Yo... ¿Qué es? ¡Suéltalo! Pensé que siendo Navidad y todo... Te traje esto. Dice, el mejor de los piratas, jefe. ¡Hey! ¡Esa no es la estrella de Navidad! No sé qué decir. Nunca antes había recibido un regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pirata Maurice! ¡Feliz Navidad, Pirata Phil! ¡Oh, no! Ese pájaro robó el regalo de Navidad del pirata. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un helicóptero de la policía! ¡Yay! ¡Mira, Marvel! ¡La urraca! También tiene la estrella en su nido ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! No es su culpa Es una hurraca Les atraen los objetos brillantes ¡Hurraca! ¡Triste! Tengo una idea Si a la hurraca le gustan los objetos brillantes Quizá podría vivir en el árbol de Navidad Hola Mila y Morphle Gracias por ayudarme en la granja hoy ¡Claro! Hacer todos los productos en la granja Toma mucho trabajo Me serviría algo de ayuda Les mostraré cómo se hace ¡Vamos! Primero vamos a ordenar una vaca A partir de la leche Podemos hacer delicioso queso ¡Eso! De acuerdo Morphle Intentemos ordeñar una vaca también ¡Hola vaca! ¡Oh oh! Creo que se asustó ¡Ah! Transformate en un toro Morphle Con este fuerte toro cerca Ya no tendrá más miedo ¡Lo hicimos! Ordeñamos a una vaca ¡Bien hecho! ¡Hacer queso ahora! ¡No podemos hacer eso en un día! ¡Hacer queso tarda meses! Pero como recompensa Te daré un poco del mío ¡Oh! ¡Rico! Aquí es donde crece toda la fruta Vamos a recogerla para hacer mermelada A papá le encanta la mermelada ¡No puedo alcanzarlas! ¡Wow! ¡Cuántas manzanas, Morphle! ¡Mucha mermelada! Eso es verdad Pero ¿Cómo llevaremos todas estas manzanas al granero? ¡Wow! ¡Gracias, Morphle! Hacer mermelada también toma su tiempo Pero aquí tienes la que hice más temprano Y ahora vamos a esquilar a una oveja Y luego con su lana podremos hacer ropa Como esta bufanda abrigada Morphle, transfórmate en tijeras ¡Morphle, tijeras! ¡Oh, no! ¡Regresen! ¡Vamos tras ellas antes de que se escapen! ¡Sí! ¡Ah! ¡Regresaron a todas! ¡Muchas gracias! ¡Como recompensa, se ganaron esta bufanda de lana! ¡Sí! ¡Gracias, granjero Bob! ¡Hoy aprendimos mucho! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Quería comer un bocadillo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ahí estás, papá! ¡Te trajimos deliciosas! ¡Oh! ¡Papá! ¡Te comiste toda la comida! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morphle! ¡Sí! ¡Branja otra vez! ¡Branja otra vez! ¡Ah! ¡Branja otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, voy a jugar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ops! ¡M-Monsar! ¡Buscarla! ¡Morfel cansado! ¿Eh? ¿Morfel no jugar? ¿Cuplicar, Orfel? ¡Orfels, jugar pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar paredes! ¡Oh! ¡Orfel, jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Orfel! ¡No Orfel! ¡Sino Orfel! ¡No! 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 ¡Aburrido! ¡Aplinear saltaste! ¡Aburrinos! ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¡Prento! ¡Doble de Orful! ¡No ser divertido! ¡Orful, tener una idea! ¡Doble de Orful! ¡Venid! ¡Venid! ¡Mirad! ¡Venid! ¡Venid! ¡Guau! ¡Orful jugar también! ¡Solo! ¡Sí jugar! ¡Juntos! ¡Gano! ¡Sí! ¡Orful, a notar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás siendo muy meticuloso, Oficial Freeze? ¡Debo serlo! ¡Hoy vendrán dos inspectores de policía para ver si hago un buen trabajo como oficial! ¡Todo debe ser perfecto! ¡Entonces no lo molestaremos más! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, niños! ¿Por qué no está usando su sombrero de limpieza oficial? ¡Sin sombrero de limpieza! ¡P-P-P-P-P-P-Perdón! ¡Deben ser los inspectores! ¡Bienvenidos! ¡Un buen oficial de policía conoce todas las leyes! ¡Sí! ¡Creo que las conozco, señor! ¡Ya lo veremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Una luz roja! ¿Por qué no estás cantando? ¿Cantando? ¡Un oficial en un semáforo en rojo debe cantar! ¡Mírenme! ¡El feliz policía! ¡Demasiado tarde! ¡Otra ley que no conocía...! ¡No se come en el trabajo! ¡No se come en el trabajo! ¡Tantas faltas! ¡Me temo que tendremos que llevarlo a la cárcel! ¿Por qué lo están arrestando? ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué le ha sucedido? Pues resulta que no sé ni la mitad de las leyes. No sirvo como oficial de policía. ¡No puede ser cierto! ¡Tenemos que llegar al fondo de esto, Morphle! ¡Aquí no se permiten sombreros! ¡Transfórmate en un arbusto! ¡No se permiten picnics con mantas o cerca de un árbol o con una cesta! ¡Con el oficial en prisión, podemos hacer lo que queramos, Jorn! ¡Así es, Tyne! ¡Bendidos! ¡Así que inventaron todas esas leyes extrañas! ¡También podemos jugar a ese juego! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo sentirás cuando encuentre... ¿Dónde está? ¡Déjame ver! ¡No! ¡Esa no! ¡Eh! ¡Aquí está! Cuando una persona choca con los inspectores de policía, los inspectores deberían seguir caminando. ¡Ah! ¿Está bien? ¡Vamos, Jorn! Tienen que dejar su botín robado en la puerta de la estación de policía y entrar. ¡Ahora tienen que quitarse los bigotes falsos y gritar... ¡Somos los bandidos! ¡Espera! ¡Esto no tiene sentido! ¡Para mí, sí! ¡Están bajo arresto! ¡Mira, Morphle! ¡Es una feria ambulante! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Asita de peluche! ¡Guau! ¡Tu mascota mágica podría ser una gran atracción en esta feria! ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un león! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Transfórmate en un unicornio, Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adelante, Morphle! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! por cerrar pero antes tenemos esta jirafa recién llegó al zoológico hay que construir una casa transfórmate en un serrucho aquí tienes transfórmate en un martillo sí genial encima transfórmate en un helicóptero ponlo encima murpho sí ahora transfórmate en una bolqueta al zoológico oh no son los bandidos es marzo vamos a detenerlo está bien cuidado marzo tenemos que recuperar la casa podemos lograrlo transfórmate en un helicóptero no 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 Son Mila y Morpho. Aquí está tu casa. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hay animales en tu casa! ¡Oh, vaya! ¿A dónde va Morpho? Está construyendo algo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Hay lugar para el zorro? El gato. Y el pajarito. Y la jirafa. Estamos construyendo el edificio más alto de toda la ciudad. Pero ninguna de nuestras grúas tiene la altura suficiente para terminar el proyecto. Mila, ¿puedes pedirle a Morpho que se transforme en una gran grúa? Morpho, ¡transfórmate en la grúa más grande de todo el mundo! ¡Asombroso! ¡Está preparado en el orgullo! ¡Justte! Voy a mirar con la misión de azteca. Parece la mía. Socialmente Urano de acortar el control del estado. Valharlo a mi Maybe Mperal. ¡Vamos a la pará de un menudo! Estoy número 5 doDER, para el comercial de miperá. ¡Y ¡Muchas gracias, Morphle! Este es el edificio más grande que se ha visto en esta ciudad. Creo que lo hiciste súper genial, Morphle. Ahora vayamos a jugar en el parque. ¡Morphle, mira! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Increíble! ¿De dónde vino ese viento tan de pronto? No lo sé. Ya no hay más viento. ¡Miren! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Transfórmate en una cometa! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias! Los humanos son mucho más divertidos de lo que creía. En mi castillo de nubes, siempre estoy solo. Lo lamentamos mucho. No sabíamos que nuestro nuevo rascacielos cruzaba tu castillo. Volveremos a empezar y haremos un nuevo rascacielos en otro lugar. Tengo un plan mejor. Amo mi castillo de nubes, pero aquí arriba no tengo cualquier lugar. Para mi plan, necesito su ayuda. Amo mi castillo de nubes. This time has cambiado el rascacielos cruzaba tu tipo de nubes. ¿Cause fue mi castillo de nubes, pero estaba armado en un rascacielos cruzaba. Y ya está, es, es. Lo haría. No me afectó por un rascacielos cruzaba el rascacielos cruzaba hijo. Hola, Mila y... ¿Morphle? Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarlo, señor Joe? ¡Morphle, ayudar! Pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido. Pero tengo... ¡Tenía esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados. Pero creo que aún podemos lograrlo. ¡Morphle, transfórmate en un gran camión rojo! Creo que el tractor es para el oficial de policía, Freeze. ¡Oficial de policía necesita un tractor! Sí, creo que eso es lo que dice en la lista. ¡Pero, pero esto! Lo siento, oficial de policía, Freeze. ¡Pero tenemos prisa! ¡Pero creo que dice que dejemos el coche de policía! ¡Pero tenemos prisa aquí! ¡Pero tenemos prisa! 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 ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Oh, no! ¡Creo que cometimos un error, Morphle! ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Morphle atraparlos! De acuerdo. Pensemos bien y llevemos los vehículos a los dueños correctos. Creo que este tractor le pertenece... ¡al granjero Bob! ¡Y el camión de helado debe pertenecerle al heladero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah, genial! ¿La lista fue de ayuda? ¡Pues... ¡No se preocupe, señora! ¡Arreglaré su auto en un momento! ¡Espera un segundo! ¡Dejé mis herramientas en el taller! ¡Siempre soy tan olvidadizo! ¡Oh, cielos! ¡Pero no se preocupe, la remolcaré hasta allá! ¡Genial! ¡Espere! ¡Alvido remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Tarararará! ¡Wii! ¡Tarararará! ¡Tararará! ¡Tarará! ¡Uh, guay! ¡Tarará! ¿Puedo jugar también con tu figura de acción, Hombre de Acción, Morphle? ¡Uh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Mila, Morphle! ¡Vengan a ver esta nueva mascota mágica! ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? ¡Les mostraré! ¡Shellipiés! ¡Guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha! ¡Ups! ¡No, Shellipiés! ¡Ese es Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Regresa todo otra vez! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Fue un trabajo duro! ¡Creo que Shellipiés es una gran mascota mágica, papá! ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shellipiés escondió al Hombre de Acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a Hombre de Acción! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! Shellipiés debe haberse lo llevado. ¿Sigue el rastro de Shellipiés, Morphle? ¡Oh! ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shellipiés también ha estado aquí. ¡Ah, Mila, Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! Un destornillador eléctrico. ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! Ahora necesito una llave. ¿Tienes también una llave? ¡Genial! Ahora solo necesito un martillo. ¿Sería posible que...? ¿Tienes uno? ¡Guau! ¡Está listo! No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda. ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí está, Shelley Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelley Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre! ¡De acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! ¡Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche! ¡Me pregunto dónde estará ese martillo! ¡No pudo haberse ido caminando! ¡Así que ustedes tenían mi martillo! ¡Los niños de hoy en día! ¡Siempre agarrando lo que quieren! ¡Regresaron! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelley Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. ¡Sí, Shelley Pies! ¡Puedes guardar ese martillo! Creo que ustedes, Shelley Pies, serán un gran equipo mecánico Joe. Sí, no hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo. ¿Ahora que lo pienso? Siento que olvidé algo más también. Pero, ¿qué era? ¡Ay, siempre es lo mismo con estos mecánicos! Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples. ¡No puede ser con esta gente! ¡Morphle! Hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Fuegos artificiales! ¡Guau! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morphle. ¡Morphle! Conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¿A dónde vamos? ¡Vamos por... ¡Phoebe primero! ¡Morphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo! ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morphle! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar! ¡Morphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Morphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Morphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ir por! ¡Más amigos! ¡Más amigos! ¡Más amigos! Hola, señor alcalde. ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Caliza, Noi希 mí! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Tras él, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctor Abraham! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Tengo algo de medicina! ¡Gracias! Hehehehehe Ha 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 ha